Gracias por ver el video. Querido Gonzalo, yo también me tomé el atrevimiento de googlearte y vi tu transmisión en el Mundial Francia, ¿no? Que estuviste cuatro horas hablando de zaraza, zaraza con títeres, muñecos gigantes. Me parece que no ha lugar. Así que mirá lo que encontré tuyo hablando pipiripi cuatro horas. Bueno, y así fue. Una ceremonia muy interesante, muy atractiva, larga, tediosa. Además, todo terminó como no debía terminar. Iba a ser París by night y en realidad como llovía hizo un psss, los fuegos artificiales, todos fueron humildes. Esfímero. París, ¿un lugar en el mundo que no sea en Argentina? Un lugar en el mundo me parece que es España. España, cualquier lugar de España es tu tierra original. Madrid, la verdad que la primera vez que llegué me dio la sensación de ser de ahí. Ah, mirá, de acá soy. Claro, que eso es lo raro del desarraigo, prendés la tele y escuchás problemas que son de otro, se ríen por cosas que no entendés y quizás en España te pasa algo distinto. O modismos, o culturalmente, que vos decís, ¿de dónde sacamos esto, esta particularidad, este estilo? Y cuando llegué, y no hace mucho, te digo que lo conocí en el 2011, llegué y dije, ah, de acá soy. Me falta conocer mi tierra que es Navarra, yo soy de San Sebastián, y no he tenido la oportunidad de conocer la ciudad de la comida. Bueno, eso me dicen que la mejor cocina es la vasca, y la de San Sebastián en particular. Sí, yo nací para comer, eso para mí es el mejor homenaje que una persona te puede hacer, cocinar. Perfecto. Mike, pensando justamente en el tema de España, es consabido que hace décadas hay actores argentinos que marcan una huella en España y les va muy, pero muy bien. Y uno prejuzgaría que desde el lugar de esta cosa, a veces decimos, nuestro tono suena soberbio en Centroamérica, o en cadenas de lengua hispana de Estados Unidos. ¿Por qué en España, o por qué finalmente sí tenemos tanta llegada y se valora tanto al actor argentino, al buen actor argentino? Sí, sí. Argentina de por sí tiene muy buenos artistas, hay mucho talento, y el talento viene, además que es genético, sino tiene la incorporación de las notas del argentino, que es la indisciplina, el libre albedrío, lo salvaje. Bueno, eso en la actuación se valora muchísimo. O sea, tu estilo cuaja perfecto con lo que le gusta en España, sobre todo por el libre albedrío y esa cosa salvaje, inclusive. La verdad, bueno, no tenemos la disciplina del orden, ¿no? Por eso no nos va como nos va. Claro. Pero después somos llamativos, pero después somos inasibles. Claro. ¿Entendés? Bueno. Así que me parece que como se están abriendo los mercados de la cinematografía y las artes audiovisuales, en Argentina está prosperando y nos da lugar a este acento, ¿viste? No sé, más coloquial, digamos, no tiene nada que ver con la lengua castellana. Cuando decís nos va como nos va, más allá de que me gustaría una definición un poco más amplia, pienso en que por ahí individualmente encontramos ejemplos de tipos con mucho talento que a la vez conciben el concepto de disciplina y que por ahí en lo grupal se nos hace más difícil. Sí. El argentino que tiene la disciplina incorporada ya hace mucho que no está acá. Claro. Como, ¿viste? No sé, como esos científicos o como los pianistas, Barenboin o Marta Gerich, ese tipo de eminencias que se fueron de jóvenes. Me parece que tiene que haber como una concientización del respeto por el otro, ¿no? Esto es lo que te decía, por eso nos va como nos va. A mí me parece que nos queda tener autocrítica y la reflexión, porque sin eso no prosperamos, estamos atrás y no sé si cada vez peor. Me refiero al pulso de la sociedad y como ciudadanía, como ciudad de Sudamérica. Hay un retraso, hay un retraso independientemente del gobierno de turno, pero me parece que ni hablar cuando viajas, lo que te pasa, ¿no? Estábamos hablando de Londres, donde vos en Londres ves todo el tiempo respeto por lo otro, por la senda peatonal, por la envoltura de un sándwich, por, olvídate, la confección de una ropa. Sí, sí, sí. Acá, bueno, a ver, no, bueno, no importa, todo eso, el, bueno, no importa, bueno, a ver cómo hacemos, y cómo te llamás, yo te anoto y pasás. Entonces, eso es un caldo de cultivo que vos vas proyectando en base al contacto, a la indisciplina, a puentear puestos, te estoy hablando como generalizando, ¿no? Entonces, llegás a trabajar en una película afuera. Claro. Y llegaste porque, no sé, por estratega. Está bien, y todos, entrando en ese disyuntivo y coincidiendo con muchas de las cosas, vos me decís, ¿cuál es el arraigo que tenemos para querer vivir en Argentina? ¿Te gusta vivir en Argentina? ¿Cuál es el ancla, naturalmente, no? Sí, total. Lo que pasa es que, claro, cuando vos te enfrentás a la disciplina, al orden, y te das cuenta que, ah, no, no, yo no soy para esto, te pegás la vuelta. Y necesitas a tus amigos, necesitas un café con tu viejo, ¿qué necesitas? La indisciplina, que yo me puedo tomar un café porque, hola, ¿qué haces? Dice, veníte, nos tomamos un café a las cuatro. A ver, tengo una reunión, pero la paso. Sí, sí, claro. Hay algo que te pasa, y el tipo que lo puenteaste, o sea, dijiste, no importa, esta reunión la paso, el tipo que pasaste, dijo, bueno, es normal que me te pase, porque yo lo hago con otro y así. Lo veo para mañana o pasado. Exactamente, exactamente. Bueno, lo bueno y lo malo de eso. Sí, lógico. La sensibilidad, que está flor de piel, el ponerse en el lugar del otro, que eso en la Argentina, viste, la solidaridad en otro país, como no se estila ponerse en el lugar del otro, porque hay orden, y no se me voy a poner en el lugar del otro, y no sé cómo ponerme en el lugar del otro, porque no se estila, yo estoy en mi lugar, respeto al otro, bueno, en fin, y eso hace que seamos lo que somos, que somos interesantes, pero más para recordarnos, más que para adoptarnos. Bueno, como siempre, el comienzo del programa va para donde lo decide quien está sentado en esa silla, y habitualmente nosotros vamos hacia esto, que es el, ¿qué ves cuando te ves? Y por favor, no me digas algo lineal, porque si algo que no es lineal es verte a vos en este friso de fotos, porque encontramos muchos amigorenas. Sí, sí, sí. Así que, te escuchamos. ¿Qué ves cuando te ves? ¿Querés que te marque yo? Un inquieto, una persona inquieta. ¿Y con cuál te identificarías más de todos estos? Con el pibe de Pueblo, con aquel. El que está, el de la Remena Blanca. El de la Remena Blanca, aquí es el Maipú. Yo soy ese. Está bien, está bien. Este es tu origen, este es tu lugar. Ahí crecí, en esa plaza jugué, mal, en esa plaza, o sea, yo ahí nací, en eso, ahí. Entonces, yo soy eso, eso que se ve ahí, ese soy. Que después, se quiere escapar de eso que se ve, escapando, pero queriendo volver. Claro, pero sabe que puede volver, es fácil escapar. Una especie de argentino, que me quiero ir, quiero ser otro, pero al mismo tiempo llego a mi casa y estoy en jogging, saludando a mis vecinos, soy de Mendoza, me considero una persona inconstante, pero al mismo tiempo libre. ¿Viste? Esas cosas, esos principios los tuve siempre claros. Yo no puedo no hacer algo que me invita a hacerlo, no puedo. Después, cuando lo hago, me doy cuenta que me gusta, que no, que, bueno, no me queda tan bien, pero no tengo absolutamente ningún reproche de mí, algo de lo cual arrepentirme, desde que soy muy chiquito. Bueno, y vamos de aquel de Maipú a este muchacho. Fantástico, pero ¿cuál es el puente? O el de Maipú se parecía a este ya. No, yo en Maipú estaba así. Ok. Sí, no, 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 no. Pero, ¿entendés que ahí hay una...? Yo imitaba a la, qué sé yo, a la chica que está atrás, al maniquí, ¿entendés? O sea, eso es una apuesta tremenda, que no tiene nada que ver con el pibe de Maipú. Sí, sí. Ahora, que yo me creía eso, yo creía que era Sigues Tarda. Sí. O sea, es un Bowie. Está bien, bueno, es un buen ejemplo. Pero después me bajo de ahí. Si volvemos al friso, volvemos al friso, por favor. Volvemos al friso original. Ahí está, uno más, volvemos. Y ahí está, acá está claramente Bowie, ¿o me equivoco? Sí, sí, ahí era con ambulancia. Claro. Sí, claro que sí. El desconcierto, ¿no? Ir a un lugar para desconcertar, para desconcertar. Lo ambiguo, lo indefinido. Y volver de nuevo al pibe de Maipú. Claro, sí, sí, sí. Es muy difícil, sostener algo que no sos. Está bien, está muy bien, pero te divierte. Me fascina. Porque creo que es parte del presente, te divierte. El efecto que produce en el otro, pero vos no te genera ninguna turbulencia. Es decir, vos entrás y salís sin ningún problema. Totalmente. Ok, lo tenés totalmente controlado. De hecho, puedo actuar lo que me des. Es cualquier cosa que de lo más bajo, lo más profundo, lo más sádico, me fascina. Para después volver al tipo que no sabe hablar. Claro, ahora, el chico de Maipú es el que creó la leyenda de que fuiste un mal estudiante, inestable. No, eso es verdad. Ya era en Mendoza. Sí, sí, sí. Yo no me olvido más. En el jardín de infantes, la señorita le decía a mi mamá, mire, cuando quiere es brillante, lo que pasa es que no quiere casi nunca. Y era así. Lo mismo que soy ahora. ¿Y qué pasaba en casa con eso? Bueno, los viejos, ¿cómo se los llevaban? Divinos, divinos, divinos. Porque mentía mucho. Entonces, todos mis líos, suponte, mis faltas de conducta, que en ese entonces eran grosas, ahora es nada. Porque, no sé, pintarse las uñas en la secundaria era una huevada y para mi mamá... Un escándalo. Un escándalo. De todos modos, me encanta eso que apareció. Esa caracterización para después volver al clasicismo de Mendoza. Esto es un... Qué genial. Sí, sí, maravilloso. Un comercial de Sobi Rush. Bueno, cuando yo lo vi la primera vez, esto claramente es un comercial que se vio mucho en la Argentina. Sí. Y yo cuando lo vi por primera vez digo, pero, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegaste hasta este comercial? Supongo, en Japón, en China, ¿dónde estaba ahí? No, aquí. Esto lo hicimos en Villa, ¿cómo se llama? En Villa Urquiza. ¿Y el producto qué es? El producto es un energizante de una barca cola. Pero era una franquicia, ¿venía de Oriente o era doméstica? No, 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 de Oriente. ¿Y cómo? Me llamaron para hacer, no sé, me llamaron, mirá, necesitamos esta estética que me encantó, animé. Totalmente. Pero así como eso hice todo. Está muy bien, pero tenía que ver naturalmente con tu capacidad esta que decías recién, yo te actúo cualquier cosa, digamos. Sí, me encanta, mientras más me encanta, me encanta. Esto también había otra edad, ¿no? Absolutamente. Ahora ya no soy tan curioso. ¿Ah, no? Estoy más práctico. Me gusta hacer reír y cantar. Antes quería ser reilier. Claro, claro, claro. Ahora quiero hacer reír y cantar y no trabajar y vivir con animales y comer. Tipo, lo que quiero. ¿Cómo es vivir con animales? ¿Cómo es vivir con animales? ¿A qué te refieres? Sí, sí. Lo que me da el animal, nunca lo viví con humanos, ¿no? Que es la compañía del entendimiento. Hay una sensibilidad con los animales, tipo de un chancho, olvídate, perro, siete perros. Un chancho, un burro, una yegua, gansos, gallinas, ¿entendés? Y ser parte de eso, de esa granja. Es rarísimo. Bueno, pero bueno. Pero es factible. Lo voy a hacer, o sea, voy a tener un chancho en mi casa. Salga acá, vení para acá. Un chancho. ¿Vos a decir que el chancho te va a responder? Sí. Si lo educaste, seguro. Sí, 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 porque lo voy a agarrar de chiquito. Sí, sí, sí. Eso es mi proyección. Ahora te digo esto. Andás a ver lo que te depara la vida y dentro de un año... Eh, vos sabés que estoy esperando mi segundo hijo. Ponele, también, ¿entendés? No estoy cerrado a eso. Estoy lejos ahora. Bueno, el actor. El actor nace desde chiquito, lo decís vos. Sí, sí. ¿Cuándo crees que de verdad es algo? Pues esto como el futbolista, el pibe, yo jugaba bien a la pelota de chiquito. Bueno, pero ¿cuánto sentiste que podías jugar realmente en primera? Sí, es verdad eso. No sé, eso de los 15 años, suponte. Porque siempre hice lo mismo. Desde chiquito jugaba a hacer otro, me comunicaba con alguien y no estaba. Hablaba, tipo de Truman Show. Sí, sí, claro. Bueno, toda mi vida sentí que me estaban filmando. Yo tenía un jardín muy grande en mi casa lleno de árboles, ciruelos, cerezos, higueras, damasco. Entonces me iba, me iba el más chico de mi casa. Entonces no me quedaba otra que jugar solo e inventar. Eso lo que hace es generar que tu mundo interior sea tan grande que prescindas del otro. Ahí hay una buena y una mala. Una mala y una buena, exactamente. Tú tienes un mundo interior riquísimo que hablo solo, puedo estar solo mucho tiempo. Y después vivimos en sociedad. Y vivimos en sociedad. Bueno, se me complica un poco más, pero bueno, es una tarea, una tarea. Cuando vos decís lo de hablar solo es porque estás componiendo de tus personajes, vas creando tus propias historias. No, 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 no. Hablar solo es todo lo que hago lo estoy compartiendo con seres de otro planeta. Cuando era más chico, cuando me estaba filmando. Como Truman Show. Esto que está pasando acá lo está viendo alguien en otro mundo. Entonces hablaba solo, tenía perro. Subía a los árboles porque tenía casitas, casas. ¿Y hablabas con otro amigo Orena o eran personajes ficticios con los que hablabas? Era Mike. No, no, no. Era Mike. Hoy por hoy hablo con Mike. Ajá, ok. Pero desde que... Ayúdame, ayúdame. Si quieres te hago la segunda. No, no, no. Tipo... Bueno, paso a la agenda de hoy. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos después de acá, me tengo este programa. Ay, no banco ese tipo. Bueno, pero tenés que bancártelo. Tenés que bancártelo. Claro, tenés que bancártelo. Acuérdate que... Y acuérdate el karma. No seas intolerante. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero en cuanto quiero hablar mal de mí, no mal de alguien, la autocrítica. Bueno, pero también vos llegaste tarde. Y cuando te pasó eso, sí, es verdad. No le digas nada. Entonces, no, no, no. Es verdad. Me metieron los huevos. No sé. Sí, sí, sí. Todo eso. Tiquini, tiqui, tiqui. Y cuando estoy en soledad, el problema lo transfiero. A ver, el problema, ¿no? Con algo, con alguien. Y veo los errores, ¿viste? Me veo, re, me veo. Entonces tengo una autocrítica desmedida, una reflexión desmedida, ¿viste? ¿El psicólogo de por medio te hace terapia o no hace terapia? Hace... El año pasado dejé de hacer terapia. Ah, pero después de un tiempo. Después de un tiempo, sí, sí, sí. Y en cuanto veo que puedo afectar al otro, vuelvo de cabeza al terapeuta, mirá lo que me está pasando, o estoy infeliz constantemente, estoy satisfecho, porque soy fluctuante, ¿viste? Y ahora, oh, y ahora soy, pero no sabes lo feliz que soy. Pum, no sé, dentro de dos semanas, me lamento ser yo. ¿Y es aleatorio o tiene que ver, por ejemplo, con momentos de laburo, con picos altos y bajos? El laburo es fundamental. Claro. Toda mi vida se le dedique el trabajo como a nada, ni a nadie, ¿no? Entonces es lo que tengo, es lo único que tengo. El trabajo, mis amigos, pero el trabajo es donde yo siempre le puse el corazón, ¿qué va a ser? Es así. Ya dijiste lo de los 15 años, pero ¿en qué momento de tu carrera sentís que se produjo un quiebre y decís acá apareció un actor? Yo tengo una sensación personal, pero bueno, quiero saber dónde... A ver, nunca me mató el trabajo, pero de por sí. Yo quería actuar y todo para entretenerme y así pasar a la vida. La cuestión es que me empezó a gustar mucho y dije, bueno, ¿qué hago? La música siempre me gustó. Bueno, voy a actuar, porque esto que hago solo o con alguien es actuar. Nunca me interioricé en algún actor o vi películas, cero películas. ¿Estudio? Sí, sí, hice workshops, no una continuidad. Está bien, bueno, esto pasa con tipos súper talentosos en el deporte, por ejemplo, que hacen laburos puntuales sobre ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si ese es el caso. No sé si la palabra talentoso, sí me puedo autogestionar y puedo entretener, y puedo entretener, y cuando me quieras preguntar ya terminó la hora, ¿se entiende? O sea, yo no soy un tipo que está muy, muy preparado a nivel de actuación, no soy un tipo que aborda la escena, tengo que tener un buen director, porque ya automáticamente empiezo a crear algo que no tiene nada que ver quizás con lo que está pidiendo la obra. Entonces tengo que estar muy dirigido, me encanta que me dirijan, que el director tenga claro lo que quiere, porque si no, la paso bárbaro, pero empiezo a hacer cualquier cosa. Pero siendo extraterrestre también, te lo pregunto porque mucha gente llegó a, ah, pero eres Maica Migorena en ese momento, ¿no? Porque era una cosa que sobresalía mucho por encima de la obra. Bueno, ahí tenés, el personaje que hice en La Familia Especial. Me parecía que fue un destitivo. Bueno, y fue un premio, fue un premio que no solamente Polka me dio, sino la vida. Vas a ser un marciano donde podés hacer lo que vos querés. Totalmente. Tipo comer hierba y hablar comiendo hierba, que eso para mí no hay ni para hacer, ni la escena, ni el monólogo de Hamlet, del Ceron, es lo mismo para mí que comer hierba hablando, por ejemplo. O comer una cucaracha, que hice un programa con Rosín, me acuerdo, comiendo cucaracha. Puede ser que... Sí, 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 pero para mí me vuelve loco. Puede ser que haya sido una especie de personaje sin libreto el que te dieron en aquel entonces. O sea, vos tenías libertad. Sí, sí, sí. Y lo honraste. Había, había, sí, a rajatabla, había como postas, ¿no? Frases de guión, pero no había parlamentos. Entonces yo me embarcaba a la asociación y a la improvisación constante, que eso tiene que tener un corto plazo, porque si no es un embole. Absolutamente. Ahora, bueno, nosotros giramos mucho alrededor de lo que es Google. Estas son las cosas que aparecen mucho en Google. Entonces acá también, digamos, entiendo que acá tampoco estuviste muy aferrado a un guión. No se puede guionar la culturalidad y la creatividad de sonidos. Ah, no, 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 eso no. Escuchemos un poco entonces. Hacéle la minipipa. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. ¡Ah, boludo! ¡Qué guay! Con Juan Pablo Geretti, qué lindo. Un personaje increíble. Lo que pasó anoche fue un papel. ¡Puta, boludo, boludo! ¿Qué hiciste? No, es mucha minipime. ¡No te gastás luz! Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver si no se agarra. Sí, hermoso, un hermoso momento. Bueno, eso para mí no tiene comparación. Que yo pueda hacer eso, hacerme una minipime y después una escena seria y yo me vuelvo loco. Eso de hacer los seguidos en los sets. Cuando da, o sea, ahí se da que el elenco, el compañerismo, no podés, depende del género, no podés hacer un, viste, no sé. No, pero de golpe, no para que quede finalmente en el producto, sino para descomprimir, por así que se hace un bufón, digamos. Ah, total, total. Vivo buscando sonidos. A ver, si paro la oreja y puedo hacerlo, lo practico hasta que lo logro. Pero después hay otros que no, pero... Y también me dan ganas y no, no es que estoy haciendo sonidos todo el tiempo. No, se veía muy aburrido. No, claro, claro, me aburro de mí. Está aburrido escucharte. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ayudarnos a recorrer fotos. Bueno. Diego, el honor a... Diego, el honor a la presentación de Vecinos en Guerra. Y muy lindo. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy... Esa experiencia fue rara. Fue rara, porque yo estaba en un momento muy particular. Había fallecido mi padre hacía poco. Y estaba con, no sé, estaba ansioso, estaba con el copete alto. Viste, todos síntomas de poca madurez. Claro. ¿Entendés? Cuando te ves incómodo con lo que sos, como en ese entonces conocí a Mónica. Que eso fue precioso. Sí, claro. En ese momento, eso fue la fiesta de... Además, era un momento fantástico de tu carrera. Vos, o sea, te identificábamos sí o sí con protagónicos. No era un momento menor de tu carrera. No, 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 pero no, no, la verdad que no... No te llegaba eso. No me llegaba. No me llegaba. Te lo pregunto, porque por ahí son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Que de golpe cuando fallece el papá o una mamá uno siente que hay algo que, al margen de lo afectivo, como que hay un techo que se rompe, como que uno pasa a ser definitivamente la cabeza de algo, como que uno termina siendo más grande lo que realmente es. Y debe haber influido la muerte de mi padre, porque nunca lo tuve tan presente, por ejemplo, nunca en mi vida. O sea, me estoy pareciendo a él, hago las cosas de él, Dios mío, y justo pasa cuando ya no está. Claro, claro. Tengo un ejemplo muy grande de él en cuanto a padre, esposo, un tipo que tuvo 60 años con mi madre, intachable, cero ambicioso. O sea, tengo patrones muy grandes que, bueno, es muy difícil de llevar eso a cabo, por eso estoy solo también, ¿no? Tengo un modelo de familia tan férreo, tan como debe ser, que no quiero eso, que no quiero eso. Está muy bien. Entonces, eso fue en el 2013. En ese momento lo único copado era Mónica. Bueno, y acá nos vamos a la pausa, y cuando nos vamos a la pausa se lo llevan con música, habitualmente la música del programa, pero en este caso vamos a una excepción para que te suene bastante familiar esto. A ver. Calculo yo que te va a sonar familiar. Y de paso después nos contás un poco más. ¿Qué tal, eh? Demasiado elegante para mí esto. ¿Qué tal, eh? Demasiado elegante. Bueno, pero ya vino algo roto después. Sí, bueno, esperemos, esperemos. Después de la pausa nos contás que lo que viene roto. Te vas a explicar un poco más sobre Mírame y sobre tu carrera musical. Pienso que hay algún motivo Que hace fascinar al dolor Tal vez Bienvenida al desafío Desnuda tus ojos al amanecer Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Y entenderás el juego Entre los vapores que amplifican El placer Vas dejando grabado en mi piel Entenderás el juego Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, mírame Bueno, soy todo oídos. Contame un poco ¿Qué es? ¿Por qué es? Amántico Amántico Nace a partir de la propuesta de Sony Este es mi tercer disco, el primero solista Y después de Mox, la banda anterior Que era un indie dance para discotecas, un pre-dance Me ofrece Sony la posibilidad de hacer un disco solista Con un estilo que hable de mí, que me guste Que no tenga nada que ver con eso Con lo que venía haciendo Y empieza a florar la música que me vio nacer Yo cuando nací, mi mamá estaba perdidamente enamorada de Armando Manzanero Y de Nicola Edivari De los románticos Neil Diamond, exactamente Tom John, Julio Iglesias Y hay algo con la canción que siempre me pasó Que fue Me engalano para cantar Pero como me parecía muy puesto eso Nunca lo hice Salvo en roles En personajes que cantaban Entonces cantaba el tipo D. Martin Sí, claro Pero en el fondo había algo Que me decía que esto tenés que hacer Esto es lo que nos gustaría Y llegó Porque lo que tenía en mente era Bowie Bowie Prince Sí, sí, sí Y la verdad que Esto es así, ¿no? Prevaleció Esto lo seguís Me dijiste hace un rato que Capaz que dos meses después pensabas que no era tan así Pero esto lo seguís manteniendo Que para hacer el disco pensaste en Sandro en Palito Exactamente Nada más y nada menos Sandro, Palito y Rod Stewart ¿Cómo compatibilizás el tema de que el actor invada al... O sea, claro, que la gente vea Esto lo dijo hace poco Doctor House Cuando vino a la Argentina Yo quiero que me vean a mí haciendo música No a Doctor House Pero bueno, si la excusa es que vean a Doctor House Vean lo que hace Doctor House tocando el piano Total Yo la verdad que eso no lo tuve nunca en la cabeza Porque me iba a dedicar a que no me encasillaran Claro Como soy un inconstante Es imposible el encasillamiento Su parte es buena y su parte es mala ¿Por qué? Porque yo no sé lo que soy Soy un entretenedor Digo que soy un artista entretenedor Porque no voy a ser más solemne Soy un actor, soy un cantante No No Está bien Pero hay gente que hace algo porque lo hace muy bien Yo me puedo equivocar Si canto, yo me puedo equivocar Sí, claro Un cantante no da que se... O sea, yo canto, ¿viste? Yo canto, tengo mis limitaciones Está bien Y disfrazo la limitación ¿Entendés? Yo te voy a entretener con algo que voy a hacer Pero ¿y qué? Y terminó Ya cuando, ¿entendés? Cuando vino la pifa ya pasó el largo Yo me muero sin el misterio Oh, está bien Me muero sin el misterio Y no garpo Claro, claro Me muero literalmente Está muy bien Pero es como que No te preocupa que el actor invada al cantante No Y quizás el laburo del actor es el que pueda Permitirte darte el gusto de ser cantante también Pero exactamente Yo canto por este actor Perfecto Yo era chiquito y lo que hacía era Cantar No haciendo una escena de La Gaviota No, claro O interiorizándome en un actor, no sé En De Niro, qué sé yo, por nombrarte No, sí en la música Ok, ahora en la música Decime lo que a vos te pasa con los exitosos Pels ¿Sí? Sí ¿Cómo hubiera sido trasladado a la música? ¿Un impacto de qué tipo? ¿De hacer una gira por Europa? ¿De llenar el Maracaná? Porque fue una cosa muy poderosa No sé si llenar el Maracaná Pero Podría haber sido un Lalo Espósito Ok Es lo mismo Está bien Sí, sí, sí ¿Entendés? Sí, sí, sí Lo que le pasa a Lali Que vos decís Flaco Sí Y sí, lo sostiene Totalmente Bueno Totalmente Eso me pasó a mí en Los Pels Lo que pasa es que en Los Pels Vamos a ver un toque Hay chicos que por ahí no vieron, ¿no? Se lo han perdido Seguro que no Muy buena apertura Va, no sé A mí me gusta Es todo tan bueno Sí, todo muy bueno Todo tan bueno que es irrepetible Qué picardía, ¿no? Porque no es que después de esto vino otro Y después vino otro para otra gente No, no para mí No Está bien Eso es algo tan aislado Nunca más se pudo hacer una cosa Vos fijate en la presentación La temática Como El buen gusto El elenco mismo El elenco ¿Vos de tu historia hubieras elegido este momento para recibir el Martín Fierro? ¿Crees que este es el papel en el cual vos tenías que haber recibido el Martín Fierro? ¿Hubo otros que hubieran merecido igual o más que aquel? No, no, no Este Este sí, ¿no? Sí, sí, sí Era como Bueno, el moño Sí, sí, sí El moño del mundo Pels De la etapa Pels Claro Porque yo estaba recibiendo ese premio Y decía, bueno Ya está bueno O sea, que se vaya Porque esto no va a ser así Bueno, recordemos ese momento Este momento ¿Me da permiso? Dale, me da vergüenza ¿Te da vergüenza? No creo No, no Me estás mintiendo un poco Me estás mintiendo un poco No, no, no Me gusta verme A mi china Y Al buñelito Que me está mirando de ahí Bueno Es una gran felicidad que tengo Que no se puede expresar mucho con las palabras Bueno, soy muy amigo de la palabra Así que Pero bueno Se lo quiero dedicar especialmente a toda la gente Que escribió cosas hermosas Todo este tiempo Y A los que A través de Pels Se acotaban con una sonrisa A todos ellos Un beso grande Chau Uno no tiene que averiguar Si el actor actúa o está diciendo la verdad No, no, sí Pero en ese momento Vos realmente Aunque me mientas ¿De verdad te jodo de mirarte? No me gusta en ningún No, no, no ¿En esta situación o cuando actúas? En esta situación Ajá O sea No me gusta Michael hablando así Cuando seas de ciudadano Esto no lo No Claro Y No sé No me copa No me copa porque no No me copa verme mentir ¿Viste? Mentir en No acá Pero no me copa a la hora de actuar ¿Qué hago? ¿Cuál es la decisión que tomé? ¿Entendés? Esto no Esto es resentido Pero me da pudor Me da cosa kitsch Algo ¿Viste? Está bien Pero es parte de uno Sí, sí, sí No, no, no Y un momento muy feliz De mi vida Muy feliz Lo tengo Lo tengo en mi corazón Pero bueno Como No es que Acudo a ese momento Para reponerme No lo veo más Sé que está Y que hizo bien Y me hizo bien a mí Entonces cuando lo veo Me da pudor Me da pudor Recién me hablabas De hablar ahora Ahora está ahí Está bien, se pasó Lo vas a dejar Lo vamos a tomar Como una incomodidad Que te produjimos Que no nos hubiera gustado Repetir Nos decís que te encanta Buscar voces Buscar sonidos Descubrir que los podés hacer Sí Con lo cual imagino Que hacer voces De haber sido algo Bastante afín A vos De haber resultado Sencillo y atractivo Las voces a los muñecos Bueno, vamos con uno Dale Con un video bien distinto Parfi Vamos ¿Qué es nuevo? Fantástico Bajo en un segundo y lozo Hola El tour del sueño de Kevin Empieza ya Este es su voz ¿No? Nuestran a nuestros amigos Donde se van a quedar Bien Síganme Hay algo de ver copo En este Ken Sí, ahí es re Ken Hola Soy Ken Barbie ¿Tú y yo nos conocemos? Lo recordaría Tus calcetas me encantan Lindo pañuelo Ken Despierta Ken Muy bueno Muy bueno Muy bueno Hacer eso para mí fue Dios mío Qué lujo Quedar así inmortalizado Para los niños Es fantástico Y la veo Y me muero No la puedo terminar de ver La puedo terminar de ver No puedo terminar de ver De las lágrimas Me impiden ver Yo tuve una experiencia Yo tuve una experiencia que fue Con planes y con cars Mirá También Me dieron un gran gusto Y tuve mi coach Claro Mi coach para el español neutro Vos lo tuviste también Son unos genios esos pibes Como más te marcan la cantidad de letras Que uno se devora hablando en argentino Y el tono Y el tono Solamente para decir Detente Bueno Siete veces lo dije Hasta que Además la personalidad Para Supongo No se detenían en que vos eras Maica Migorena Vos eras un señor que estaba haciendo un trabajo Si Eran mexicanos Genial 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 No no Para mi eso es No es trabajo No no Y ser parte de un instrumento Que acaricie el alma Totalmente Porque vos vas a hacer La voz de Ken En Toy Story 3 Maravilloso Maravilloso Mal flaco La bronca ver que hay un Toy Story después Sin Por que no me llamaron la puta madre No es que no está Ken Ahora cada vez que esté Ken Tengo que estar yo Ahí sos vos No se discute A propósito de cine Primavera Que es Primavera Primavera Una gran película La verdad que fue Una gran película Y un momento particular Muy bien vivido Porque Santiago Girald Que es el director Juntó al ecléctico elenco Fíjate lo que es Totalmente Y Y nos invitó a que jugáramos ¿No? Con su cabeza En su casa Es una Es una película que habla de los vínculos De la importancia de los vínculos De lo que genera un vínculo Sin Sin importar Los géneros Lógico Y de donde venga Quien sea ¿Entendés? Totalmente Cuando hay amor Y hay ganas No hay error ¿Entendés? Totalmente No hay error En lo que vos engendres Olvidate Lo que vos engendres Hasta que Hasta por eso debería estar como Prohibido Objetar el vínculo Porque de esa unión Quizás salga un salvador Sí, claro ¿Entendés? Totalmente Un niño salvador Una persona Que tenga otra cabeza Y ayude A refrescarnos En estos tutores Que tenemos Totalmente No, no está bien Pero podemos ver el trailer Pero cómo no Yo te pregunto A partir del Martín Fierro Te pregunto todo Todo, todo Listo Vamos al trailer Vamos al trailer Y seguimos hablando de Primavera ¿Qué me pasa? Que no puedo hablar con Ramiro Me vuelve loco No puedo creer Que siga con ese pelotudo Ramiro no es el padre del bebé ¿Para qué sos un bocón? ¡No soy un bocón! ¡Jamás! ¡Quiero que abras la boca! Olvidate que lo mía la dislexión No digo nada ¡Hello people! ¿Cómo venimos con la opening night? Está loca Está desacatada No quiere que le hable No quiere que nadie se acerque ¡Es un bocón! ¡Es un bocón! Si fuese por mí No te echaba Te echaba ¿Cómo que se cayó el escenario? Pa ¿Vos a qué edad tuviste tu primer amor? ¿Te querés quehacer conmigo, mi amor? Greta, yo te voy a amar toda la vida ¿Estás soltera hoy? Sí ¿Pensás que yo te voy a abandonar estando embarazada? Estás loca ¿Qué va a decir la prensa? ¿Vos vas a venir a dormir a mi carta? Hay que decir, Pedro ¿Por qué no respetas la madera en que me han ido? Yo quiero ser el padre de tu bebé Cualquier cosa, ¿no? Es una película muy colorida, festiva Con un espíritu mediador, reparador Es alegría Es alegría y habla de los vínculos futuros Es una película con mucho humor Totalmente Me detenía en dos personajes Moria Cassani y Luisa Culioc Ya no en el rol que cumple la película Sino imaginar desembarcar en un set Para hacer una película Y que aparezcan personas de esta magnitud ¿No es cierto? Este recorrido, ¿no? De lo que deben tener de aplomo Inclusive de sabiduría Así como lo decís Con Moria La verdad que tuve el gusto de compartir escenas Es una mujer tan activa Que dormía cuatro horas Y de ahí se iba a una presentación Después del teatro Así como la ves Bien impecable Pispireta, divina Y con Luisa Bueno, trabajamos y hicimos Hamlet Ella hizo de mi madre Una exquisita actriz No tuve participación con ella Porque ella estaba en otro lado del guión Así que no nos cruzamos Pero con Luisa compartimos mucho tiempo juntos Ya sea en el teatro Como también una película que hicimos Que fue la primera de Arnaldo André Y lectura según Justino Donde hizo un alemán Bueno, de hermosa Hace como cuatro años atrás Es decir que las conozco ambas Y para mí compartir escenario O set con ellas Es un lujo Claro, es lo que decías recién Eternizarte poniéndole la voz a Ken En una película como Toda Historia 3 Pensando en todos los chicos Acá hay otra historia, ¿no? Formar parte de ese grupo Y decir en esa película también estuvieron ellas Y estuve yo Sí, sí Es como un gusto que te das Y lo disfruté muchísimo Porque a Moria la veía todos los días Claro Y comíamos juntos O sea, muy distendido Muy distendido Y ella una persona Extremadamente trabajadora Muy profesional ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Con Twitter particularmente Mira, me llevo bien Como respeto Es un respeto Que le tengo a todo Me meto hasta por acá Que el agua me llegue hasta acá Ayudamos Tan práctico y smart Para determinadas situaciones Y tan idiota Como rebuscado para otras Mi vida Mira, mira cómo mandaste esa Bueno Lo sostenés Porque yo me guío siempre Con los visitas un rato Que por ahí dos meses después Cambiaste Y yo eso lo respeto Exactamente Pero eso no No soy un tipo que tuitee todo el tiempo No, lees la respuesta Lees los mensajes Los que te arroban Sí, sí, claro ¿No te enojas mucho? Matemáticamente al tercero hay una puteada Es así siempre Hay puteadas y hay reconocimientos también, ¿no? Sí, claro, pero uno no se tiene los reconocimientos Es que no me... Si hay muchas puteadas Dije, ¿qué hice? Claro Es muy raro que a mí me puteen mucho Bien Si me putean mucho Bueno, ¿qué habré hecho? Porque si no Viene Viene la compañía El halago Y alguno que otro Que te dice Sos un Tipo un embustero ¿Entendés? Hay algunos que... Bueno, eso es parte de tu profesión Sí, total Un elogio, no es una crítica Sepan, un embustero no es una crítica para Maika Es un elogio Sí, sí, sí Un embustero O chicos, ¿dónde? A ver si entienden Maika Migoreno no puede cantar Y hay un costado Que todavía no está tratado en mi voz Que puede haber escuchado esa parte Bien En donde no puedo cantar Pero soy un tipo profesional que se prepara Y bueno, me falta todavía para que cante Mira, a nosotros A nosotros no nos gusta cómo cantas Así que la pausa nos vamos con tu música Ah, ¿no? Sí, obvio, por supuesto que no Tiene dos temblores que tu cuerpo Deja ver Sobre todo si vendo tus ojos besándote el cuello Ahora sos tan loba combativa Tan mujer Te regalo el demonio que hiciste de mí con tus besos Pienso que hay algún motivo Que hace fascinar al dolor Tal vez Bienvenida al desafío Desnuda tus ojos al amanecer Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Y entender Mírame, 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 mírame ¡Gracias! Ese es el Me parece el penúltimo Sí, sí, Abrazados Hermosa canción Donde está que está inspirado Eso en Barry White Se nota, sí, claro Barry White para mí Ahí es cuando si te dicen No sabés cantar Y bueno, si me comparás con White Te decía Sí, sí Está todo bien Quería siempre imitarlo a Barry White Además, pero en realidad cuando A veces decís Pero Barry White parece no cantar En ningún momento Parece que tiene eso ahí dando vuelta Sí, total, total Dice, pero cantó o no cantó No me di cuenta Es solo un pozo ciego Que tiene y habla como el urnino Un animal, un animal Claro, claro Bueno, pero canta también Absolutamente Bueno, vos decís que en Google Así como los videos que se acumulan O las fotos son las que más busca la gente También hay preguntas Cantidad de preguntas Que más hace la gente sobre cada uno ¿En serio? Eso es Google Trends Que te pregunta, por ejemplo ¿Cuántos años tiene Mike Amigorena? ¿Y las tengo que decir? No, para nada Yo te digo lo que está listo Pasamos a la 2 ¿Por qué? 72 Listo, 72 Tampoco tenés por qué contestar Porque por ahí la gente lo pregunta Porque vos nunca lo contestaste Justamente ¿Por qué se fue Mike Amigorena De Vecinos en Guerra? Porque terminó el contrato Y no quise seguir ¿Cuál es el nombre real de Mike Amigorena? Ricardo Luis ¿Qué lentes usa Mike Amigorena? Infinite Infinite ¿Y cómo se llama la nueva novia de Mike Amigorena? ¿La nueva novia? No, no tengo novia Listo No, no, no tengo novia Por eso se lo preguntan mucho, evidentemente ¿En serio? Bueno, esto sale Nosotros no lo tocamos Esto es durante el 2016 Que fue lo que más se preguntó de Mike Amigorena en Google Mirá vos Es un ejercicio raro el de googlearse No siempre recomendable No, no, no Supongo que no Pero si Por momento Por momento Ah, no No para ver ¿Qué quieres? La gente es fácil Poné Mike Amigorena Y deja espacio Y ahí te van a aparecer abajo Una cantidad de referencias Mike Amigorena Música Mike Amigorena Ken Claro, claro Es que es lo que más consulta la gente sobre vos No deja de ser una forma de Mirá vos De exhibirse también Y finalmente nosotros elaboramos Con todo respeto Y siempre al referéndum De lo que decía el invitado Una especie de perfil Como si fuera tu biografía en Twitter Un perfil que diga Me gusta hacer reír y cantar Soy un tipo inconstante Pero me siento libre ¿Es correcto? ¿No es correcto? Lo eliminamos Le sumamos otra cosa No, no, no Me parece perfecto Me gusta hacer reír Cantar Comer Y los animales Bueno Comer y los animales Lo grabamos de inmediato Mike Millón de gracias Un placer Muchas gracias Y nos quedamos Hay que buscar para encontrar Hay que encontrar para seguir Y no importa dónde fuiste Dónde vas ¿Qué sentís? ¿Qué buscas? ¿Cuándo es el momento de soltar? Y si pudieras verme siempre Como soy ¿Qué buscas? ¡Suscríbete al canal!